Es el negro bandi, de este concha li, de este concha li De este pendejo soy hermético, identico a mi papá Lo que siento me lo dejo adentro y no cuento na Nunca he sido el típico tipo, soy distinto químico Solo rabiando en un micro se me quitó lo tímido O frente tuyo esperando el momento De ver tu mano y dar la suavidad de tu cuerpo Con vecinos y hermanos peleando por lo nuestro Aprendí a levantar la mano y hablar frente al resto No fui un gangsta ni un maleante, piante Aprendí que ser pobre no significa ser ignorante Que choros de verdad pelean por ideas grandes No hay choros más choros que un padre responsable y presente Nos vamos contra la corriente La corriente es la heavy, no siempre contra mi gente Mi rap es un delito y yo soy el culpable De hacerlo estricto así como los gritos de mi madre Te quiero mamá Te amo mamá Yo solo hago rap con las ganas que juega el André El 20 y las tocadas solas vinieron después Estamos honestos antes que existiera el internet Desde que el rap vive en mí, de su swing me enamoré Desde mocosos ronda de freestyle entre los grandes Con Lucio Pock y Blue confidencial en el parlante Cortando buenos samples del corte Mi vida en Santiago Norte patinando y en chancas de basque Grabando con lo que había esta poesía Aprendí a hacer beat porque a mí nadie me lo hacía La tonta altanería de lo que muchos se creían Me hizo confiar en mí y andar con autonomía Es corta Yo aprendí con mis brocas de mi pobla Esta forma de dominar la prosa La forma de informar sin norma Que se va en mi nombre no quiere decir que me conozcas Y que se va en mi nombre no quiere decir que me conozcas Juanita Girre es mi pobla a mucha honra Así de simple, así de corta Bendito el rap, querida rima, querida meditabilidad Y me subiste arriba a la autoestima No fue un psicólogo, no lo hizo la escuela Frente a un micrófono, subió mi frente por vez primera Dejo en secuela Dejo en secuela Dejo en secuela No verteras en mi escuela Como se la duela No sé Y no hay más nada Y no hay más nada La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.